Cinturitas, paleritas, cinturitas, paleritas Cinturitas, paleritas, cinturitas, paleritas ¡Para la mano, pala abanjo, pala abanjo, pala abanjo, pala abanjo! ¡Eso vale, llor ela mano, llor ela mano! ¡Nos vemos los chicos solteros, solteros, solteros buctiones! ¡Nos vemos las chicas solteras sobritos! Y donde están los varones, vamos a ver cuantos varones oteros vinieron esta noche a San Pablo, vamos a escuchar los gritos y los chiquillos, a ver ok, vamos a hacer un pequeño concurso entre mujeres y varones, y vamos a ver cuantos varones oteros vinieron esta noche, y las mujercitas, ok, vamos a ver, y los varones aquí, un grande. Soy soltero, 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 soy soltero. Les toca a las chicas, ok, y solo para las amigas, solo para las mujeres, vamos a cobrar a los amiguitos con estas mujeres también son solteritas, ¿no? con el solterá con el solterá con el solterá yo no quiero agua yo quiero chichito yo quiero chichito ¡Opa! ¡Sónico! ¡Echo! ¡Opa! ¡Despino! ¡Eso! ¡No te le dices, ¡Sayari! ¡Sayari! ¡Sayari, cari con las manos! 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 ¡No te salen sentidos, sentidos! ¡Eso! ¡Eso es el delito, sí! ¡Todoiso! ¡No te salen sentidos! ¡Sayari, cari con las manos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ok, Eh, 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 eh! ¡Sí, etc! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos vendando, seguimos gozando! ¡Cinturita, maderita! ¡Cinturita, maderita! ¡Cinturita, maderita! ¡Cinturita, maderita! ¡Cinturita, maderita! ¡Y que viva la reyjita! ¡Vean! ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a ir? ¡Alecí, los deligrantes! ¡Amosónicos! ¡San Pablo Barney! ¡Yuco Barney! ¡Somos Barney! ¡Yuco Barney! ¡Yuco Barney! ¡Yuco Barney! ¿Cuándo es el ropito de la venta? ¡Arriba la mano! ¡El ropito más che! ¿Dónde está la parejita que está tomando esa cervecita? ¡Arriba esa ropita, venga! ¡Arriba esa mano, Vicente Valdadara! 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 ¡Ey! ¡Esto es! ¡Viva la venta! ¡Viva la venta! ¡Viva la venta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!